¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo cambiaron las cosas? Y aquí estamos lado a lado Como dos enamorados Como la primera vez ¿Cómo han pasado los años? ¿Qué mundo tan diferente? Y aquí estamos frente a frente Como dos adolescentes Que se miran sin hablar Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Si parece que fue anoche Que bailamos abrazados Y juramos un te quiero Y juramos un te quiero Que nos dimos por entero Y en secreto murmuramos Y en secreto murmuramos Nada nos va a separar ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo han pasado los años? Las vueltas que dio la vida Nuestro amor siguió creciendo Y con él nos fue envolviendo Habrán pasado los años Habrán pasado los años Pero el tiempo no ha podido Hacer que pase lo nuestro Habrán pasado los años Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes tú muy bien Que yo estoy Convencida De que tú no puedes Aunque intentes Olvidarme Siempre Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no Aunque ya no sientas Más amor por mí Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Es más fuerte Que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes Aunque intentes Más amor por mí Como te extraño 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 Fue un placer Conocerte Y tenerte Y tenerte unos meses Aunque esos meses Fueron El principio Y el fin De un amor Tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Muy feliz Muy feliz Muy feliz fui contigo Me conforme con nada Y hoy te quedas sin mí A pesar de que nunca Me dijiste te quiero Hoy que tengo que irme Me demuestras tu amor Pero tengo que irme Pero tengo que irme Porque ya no te quiero No sé por qué motivo No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Tienes un amor Tan bonito Tan bonito Aunque no me quisiste Pero yo sí te quise Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Y hoy me tengo que ir Yo me hubiera quedado Para siempre contigo Pero no fue posible Y hoy me tengo que ir Tú eres la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor Me miro en el espejo Y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormida Que despierta De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano Estaré contigo Para seguir Amante 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 Yo he sufrido Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Acapulcro Acapulcro Tú eres el amor Y no te hubieran Y no te lo he sufrido tanto Y no te lo he sufrido tanto Y no te lo he sufrido tanto Amante 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.